Música Buenas noches querida iglesia, que gusto poder estar con ustedes en esta noche Quiero animarles a que se conecte cada día y que usted pueda creer por cosas grandes que Dios va a hacer Que buena oportunidad para orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas La palabra de Dios dice en Proverbios 3, 9 y 10 Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino Dice honra al Señor con lo mejor de todo lo que tienes A través de tu trabajo, a través de tus ventas, todos los recursos que vienen a tus manos Dice separa tu diezmo, separa tu ofrenda y honrale al Señor A través de nuestros diezmos, nuestras ofrendas, le estamos honrando, le estamos alabando, le estamos adorando Y eso dice va a producir que Él llene nuestros graneros, que Él llene nuestras casas, que Él supla nuestras necesidades Dios es bueno y Dios quiere bendecir a su pueblo con lo mejor, dice Y te dará un buen vino, lo mejor viene del Señor Todo lo bueno procede de Él Así que en esta noche quiero animarte a que tomes tus diezmos, tomes tus ofrendas Y le entregues al Señor honrándole Con una actitud de agradecimiento, con una actitud de gozo Porque Dios bendice al dador alegre Así que vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas Padre Dios te damos gracias por este tiempo Gracias por esta oportunidad que podemos entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas a Ti Señor Sabiendo que Tú suplirás a todas nuestras necesidades Gracias Señor por el pan de cada día Gracias por bendecir nuestros trabajos Por bendecir nuestras familias, nuestras casas Todo lo que Tú nos has dado en esta tierra Por bendecir la obra de nuestras manos y hacerla prosperar Hoy te entregamos Señor con gratitud, con alabanza, con alegría Señor Y reconociendo que Tú eres Dios, que Tú eres bueno, que Tú eres nuestro Pastor Y que nada nos faltará Gracias te damos Señor Levantamos Tu nombre en medio de cada familia en esta noche En el nombre de Jesús Amén Entonces quiero animarle a que siembre en esta noche con gozo Creyendo, levantando su fe y con esperanza de que Dios le va a bendecir Amén Construyamos juntos el reino de Dios en la tierra No dejemos de dar Tu milagro está cerca Qué gusto estar con ustedes Quiero compartir la palabra en esta noche y le he titulado ¿Qué pasa si no perdonas? Ahora podemos darnos cuenta y escucharnos últimamente ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando de nosotros mismos? ¿Qué estamos hablando de las personas? ¿Cómo estamos actuando? ¿Qué hay en nuestro corazón? Es muy importante que nosotros nos escuchemos lo que hablamos Porque de la abundancia de nuestro corazón va a hablar nuestra boca Y a veces podemos nosotros estar enojados, estar molestos, estar resentidos, estar amargados Es muy importante que revisemos nuestro corazón Porque de ahí van a salir todas estas cosas Y si en este tiempo usted ha estado así Enojado, molesto, con ganas de venganza Todas estas cosas hablan del estado de nuestro corazón Si todo esto ha estado ahí, tal vez hay una raíz de amargura en su corazón Y quiero decirle lo que significa amargura En el griego significa punzante, veneno, atravesar, perforar, amargo Es decir, que una persona que tiene amargura en su corazón Está destilando este veneno Está sacando este veneno que hay en su corazón Traspasa el alma de las otras personas con sus palabras Es como una espada, como un cuchillo Cuando una persona está amargada y está hablando Estas palabras van a ser como flecha Como esta flecha que hiere Como esta flecha que perfora Como esta flecha que hace daño al resto de las personas Podemos ir identificando si estas cosas Han estado en nuestro corazón La amargura es un veneno que contamina al resto Y hace que dejemos vivir fuera de la gracia de Dios Esto dice en Hebreos 12.15 en la NTB Cuídense unos a otros Para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura La cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos La amargura dice que nos deja sin estar bajo la gracia de Dios Que importante que es que revisemos continuamente nuestro corazón Si de él está brotando amargura Al hablar, al actuar, como tratamos a la gente Como reaccionamos frente a momentos difíciles O momentos de ofensa O momentos cuando la gente nos dice algo Que sale de nuestro corazón Si está amargado Entonces esto es lo que va a salir Y va a contaminar al resto La amargura no nace sin una razón Miren, en el mundo en que estamos viviendo En los matrimonios, en las familias En el trabajo, aún en la iglesia El enemigo se ha metido ¿Para qué? Para dividir Para causar división Contienda Desacuerdos Malos entendidos Para herirnos Para ofendernos Para atacarnos Nosotros fuimos creados Para tener comunión con Dios Comunión con las personas Pero el enemigo quiere destruir esta hermandad Quiere destruir la comunión entre los hermanos A través de estas cosas Hay conflictos en los matrimonios Hay conflictos en las familias Hay heridas Hay ofensas Hay abusos Hay maltratos Y todo esto va germinando en el corazón Va afectando Va dañando Va hiriendo Y una persona que no ha sacado todo esto Se ha llenado de amargura Y vive amarga todo el tiempo Y Dios quiere sanar esta raíz Dios quiere sacar todo esto Porque no podemos vivir con amargura La amargura en nuestro corazón Provoca muchas cosas Daña nuestra alma Daña nuestra vida Daña las relaciones Con las que nosotros estamos viviendo Sean padres, esposos, hijos, hermanos Cualquier persona La amargura daña estas relaciones Pero Dios quiere sanarnos Dios quiere restaurarnos Dios quiere sanar todas estas heridas O todas estas ofensas O lo que causó esta amargura En nuestro corazón Una de las raíz Perdón Una de las claves Una de las llaves Que va a sanar La amargura La herida El dolor en nuestro corazón Es del perdón Podemos ver en la Biblia Una historia De un hombre Que no perdonó Y tuvo consecuencias Mateo 18 23 Al 35 Dice Por lo tanto El reino del cielo Se puede comparar A un rey Que decidió poner Al día Las cuentas Con los siervos Que le habían pedido Prestado dinero En el proceso Le trajeron A uno de sus deudores Que le debía Millones de monedas De plata No podía pagar Así que su amo Ordenó Que lo vendieran Junto con su esposa Sus hijos Y todo lo que poseía Para pagar la deuda El hombre cayó De rodillas Ante su amo Y le suplicó Por favor tenme paciencia Y te lo pagaré todo Entonces el amo Sintió mucha lástima Por él Y lo liberó Y lo perdonó La deuda Pero cuando el hombre Salió de la presencia Del rey Fue a buscar A un compañero También siervo Que le debía Unos pocos miles De monedas De plata Lo tomó del cuello Y le exigió Que le pagara De inmediato El compañero Cayó de rodillas Ante él Y le robó Que le diera Un poco más de tiempo Ten paciencia Conmigo Y yo te lo pagaré Le suplicó Pero el acreedor No estaba dispuesto A esperar Hizo arrestar Al hombre Y lo puso En prisión Hasta que pagara Toda la deuda Cuando algunos De los otros siervos Vieron eso Se disgustaron mucho Fueron ante el rey Y le contaron Todo lo que había sucedido Entonces el rey Llamó al hombre Al cual había perdonado Y le dijo Siervo malvado Te perdoné Esa tremenda deuda Porque me lo rogaste No deberías Haber tenido Compasión de tu compañero Así como yo tuve Compasión de ti Entonces el rey Enojado envió Al hombre A la prisión Para que lo torturaran Hasta que pagara Toda la deuda Eso es lo que hará Mi padre celestial A ustedes Si se niegan A perdonar De corazón A sus hermanos Esta historia Esta historia es muy clara De la posición En la que podemos Estar nosotros Cuando estamos Llenos de amargura De enojo De ira De molestia Y no perdonamos Este rey Tuvo misericordia De este hombre Este hombre Le rogó Dice que debía Millones de monedas De plata ¿Cuántos? En dólares ¿Cuánto podría ser? ¿Un millón? No sé Pero ¿Sabe qué? Este hombre Le rogó Se lanzó A los pies De su rey Y le dijo Perdóname Perdóname la deuda Yo te voy a Voy a ver Cómo te pago En otras palabras Y el rey Dice que tuvo Misericordia Y le perdonó Sin embargo A este hombre Otro compañero Le debía Mucho menos Mucho menos De lo que Le debía al rey Y cuando le encontró Le suplicó También Este compañero Que le perdonara Pero él No lo hizo Y esto Esta falta De perdonarle Al otro Que le debía Menos Provocó Enojo En el rey Y le mandó A la cárcel Le mandó A que Dice Que le Mandó A la cárcel En donde Iba a ser Torturado Entonces Aquí podemos Darnos cuenta Este rey Representa Dios ¿Cuántas veces Nos ha perdonado? ¿Cuántas veces Hemos hecho Cosas Vez Tras vez Y Dios Ha tenido Misericordia Y nos ha Perdonado? Sin embargo Nosotros Hemos recibido Ofensas O alguien Nos ha hecho Daño Cualquier cosa Que hayamos Pasado Con alguna Persona Y no le Hemos Perdonado Entonces Vienen Estos Vienen Estos Verdugos ¿Quiénes Son Estos Verdugos Que Torturan? Son Estos Pensamientos Que a causa De la falta De perdón Van a Tormentarnos Van a Hostigarnos ¿Qué son Estos? Pensamientos Tormentosos Que te roban La paz Que no te Dejan Avanzar Que vives Con esta Condenación Con esta Culpabilidad Con esta Amargura Con este Dolor No puedes Dormir No puedes Trabajar Porque tienes Este peso Sobre ti Por la falta De perdón Son estos Problemas Emocionales Uno no puede Dormir Cuando tiene Esta Deuda Que no ha Perdonado A las Personas Y lleva Consigo Esta carga Será una Persona Serán dos Serán tres Cuantas personas No has Perdonado Y las llevas Cargando contigo Todo el tiempo Es este Peso Que te Impide Caminar Es este Peso Esta carga Esta angustia Que te Atormenta Día y Noche Y no puedes Avanzar En tu Vida Estos Son los Verdugos Que atormentan Cuando una Persona Camina En falta De perdón Cuando una Persona No ha Perdonado Y está Amargada Resentida Provoca Esta amargura Este enojo Muchas veces Provoca Odio Y deseo De venganza Todo Estos Son los Verdugos Que atormentan A una Persona Que no ha Perdonado Por eso Es importante Que entendamos La palabra Dios nos está Llamando A perdonar A vivir Una vida De paz A vivir Una vida De libertad Con esta paz En el corazón De poder Acostarme A dormir Y decir Voy a dormir En paz Porque no debo Nada a nadie Y no estoy Hablando De una deuda Económica Sino Del Perdonar A otros ¿Cómo puedo Entonces salir De esta amargura De este resentimiento Y de esta falta De perdón Como les dije Hace un momento Hay unas llaves Y es El perdón Esta es la clave Que va a traer Sanidad A tu vida Que va a traer Sanidad A tu alma Sanidad A tu corazón Va a traer Sanidad mental Sanidad emocional El perdón Es clave En la vida De toda persona Hablando De los creyentes Mucho más Porque entendemos Y conocemos La palabra El perdón Es un mandamiento Dios Nos manda A perdonar No es una opción Si tú sientes Voy a ver Que me parece Es que No me entienden Lo que esta persona Me hizo ¿Cómo puedo Perdonarle? El perdón Es un mandamiento Es una decisión Yo decido Perdonar ¿Sabe qué? Tal vez la otra persona Se merezca O no se merezca Ese no es el punto O si siento O si no siento Es una decisión Que va a beneficiar Mi vida Si yo perdono Va a traer Bendición a mi vida Va a traer paz Va a traer libertad Va a traer descanso Entonces Es pagar una deuda Es dejar libre A los que te hirieron Entonces yo quiero preguntarte ¿A cuántos debes? Perdón ¿De cuánto es la deuda Que tú tienes? ¿Con cuántas personas Estás ofendido? ¿Con cuántas personas Estás amargado? ¿Cuánto tiempo Has llevado en esta posición? Como este hombre No quieres perdonar Aquellos que te han hecho daño Sin embargo Estás esperando Que Dios te perdone Día a día Por las cosas Que tú haces Pero Dios Nos ha puesto En este punto De decir Te perdono Perdona A los que te han hecho daño Para que Dios Te perdone Y tú puedas ser libre Y puedas tener paz Tienes que perdonar A los que te han hecho daño Mateo 6, 14 y 15 dice Si perdonas A los que pecan Contra ti Tu Padre Celestial Te perdonará a ti Pero si te niegas A perdonar a los demás Tu Padre No perdonará Tus pecados ¿Y sabe qué? A veces puede ser Muy doloroso Puede ser Muy difícil Perdonar Pero el Señor Jesús Nos entiende Porque Él pasó Todo eso en la cruz El dolor El rechazo El sufrimiento El maltrato El abandono Él pasó en la cruz Por lo tanto Él entiende Todo lo que hemos vivido O atravesado Pero por eso Justamente Para que no tengamos Que vivir en esta amargura Para que no tengamos Que vivir con este dolor Dios nos llama A perdonar Generalmente Nos duele más Cuando Nos han hecho daño Las personas Las personas Que están cerca A nosotros Porque si una persona Extraña Nos hace una ofensa O cualquier cosa Es más fácil Pero ¿Por qué es difícil Perdonar a veces? Porque las personas Que están cerca A nuestro alrededor A las que más amamos Con las que nos vemos Diariamente Es porque han hecho Algo Que nos hirieron Y que nos hicieron daño Pero aún así Esto debe convertirse En nosotros Un estilo de vida ¿Qué? El perdonar Porque nos hace bien A nosotros Nos hace caminar En esta libertad Libres de amargura Libres de este dolor En nuestro interior No podemos evitar Que la gente nos ofenda No podemos evitar Que la gente nos hiera Vivimos en un mundo así En este mundo Hay conflictos En este mundo Hay dolor Hay división Hay contienda La gente pelea La gente se maltrata La gente se hiere No podemos evitar eso Pero sí podemos evitar El sentirnos heridos El sentirnos ofendidos Y más aún El sentirnos amargados Por la falta de perdón Esto sí podemos nosotros trabajar Efesios 4, 31 y 32 dice Librense de toda amargura Furia Furia Enojo Palabras ásperas Calumnias Y toda clase De mala conducta Por el contrario Sean amables Unos con otros Sean de buen corazón Y perdónense Unos a otros Tal como Dios Los ha perdonado A ustedes Por medio de Cristo Mira lo que dice La palabra Que el apóstol Pablo Nos está exhortando Nos está animando Nos está llevando A decir esto Librense de toda amargura Entonces ¿A quién le corresponde? Sacar esta amargura Librarse de la amargura Aquel que está amargado Aquel que está resentido Aquel que está con esta falta De perdón Cada uno Tiene que librarse Tiene que sacar Tiene que arrancar Esta raíz de amargura Del corazón Tiene que sacar Dice esta furia Este enojo Estas palabras Ásperas Tiene que sacar Entonces Si usted ha estado Viviendo de esta manera Ha estado como guardando Y guardando Todas estas cosas Hoy es el tiempo De que usted saque Todo esto Porque le está contaminando A usted Y cuando usted habla Y trata con la gente Está contaminando Al resto Es un veneno La amargura Es un veneno El resentimiento Este dolor Esta furia Esta ira Es un veneno Que le está Consumiendo a usted Cuando una persona Vive amargada Está a la defensiva Está irritable Está molesta Y sabe que Nadie quiere estar Con una persona amargada Porque todo el tiempo Le escuchamos quejarse Y hablar mal De la gente Y todo Entonces Llega a un punto De estar sola Esa persona Puede quedarse sola Por eso es que Dios quiere sanarnos Dios quiere restaurarnos Pero la clave Es tú Debes perdonar Entonces Todo esto es importante Que entendamos ¿Qué pasa si no perdonas? Pues quedarte ahí Ahogado en la amargura Ahogado en el resentimiento En el enojo En la ira Sin tener una salida Sin tener un futuro Porque te vas consumiendo Te vas consumiendo Hay enfermedades Que causan la falta de perdón Los huesos se consumen En el dolor Abate el alma Por eso Dios nos llama A perdonar Porque quiere que vivamos En libertad Y en paz Salmos 34 14 Dice Apártate del mal Y haz el bien Busca la paz Y esfuércate Por mantenerle Esfuércate Por mantener La paz Dice Busca la paz No busca el conflicto No busca que te hieran No busca el problema Y si ya te llegó esto Pues busca la paz Sal de esos momentos de dolor Renuncia a la amargura Saca esto amargo Que está aquí en el corazón Saca este resentimiento Te va a hacer bien perdonar Te va a dar sanidad Te va a dar paz Busca la paz Haz el bien Dice No mal por mal No ojo por ojo Diente por diente No voy a hacer el mal Voy a perdonar El Señor Jesús Nos llevó A este estándar Más alto Si antes era así Vida por vida Y ojo por ojo El Señor Jesús Nos llamó A perdonar A los que nos hacen daños Daño Esto es importante Tenemos que ir A este nivel más alto De amor A este nivel más alto De misericordia Como tuvo este rey Con este hombre No caer en el punto De ser De no tener misericordia De no ser compasivos De pensar No se merece mi perdón Si no es por la persona Solamente Es por mí primero Porque necesito mi paz Y mi libertad Cuida la paz Esfuérzate por mantener Esa paz Que Dios te da A través del perdón Entonces querida iglesia Yo quiero decirles Que si usted ha estado Todo este tiempo Viviendo de esta manera Enojado Molesto Con la gente Amargado Resentido Con falta de perdón Hoy tú puedes ser libre Hoy tú puedes recibir La paz de Dios Solo tienes Que perdonar Entonces yo quiero pedirte Que tú cierres tus ojos Ahí donde estás Y que pienses por un momento Cómo han sido Todo este tiempo En donde tú te has sentido así Amargado Envenenándote Resentido Enojado Con ira Piensa en aquellas personas A las que debes perdonar Y hoy toma la decisión De hacerlo No puedes seguir caminando así Arrastrando este peso Cargando todo este dolor Cargando todas estas heridas Este enojo No puedes seguir así Dios nos llamó A caminar en libertad Así que vamos a orar Piensa en esa persona O en esas personas A las que tú debes perdonar En este día Padre Dios Te damos gracias Por tu palabra Señor tú dices Que debemos perdonar A los que nos han hecho daño De la misma forma Como tú has perdonado Nuestros pecados Y hoy venimos Y hoy venimos ante tu presencia Señor Y primero queremos pedirte perdón Porque te hemos fallado Porque hemos hecho cosas Que te han desagradado Señor Perdona nuestras ofensas Perdona nuestro pecado Señor Y te pedimos que tú nos sanes Que tú nos libres Señor De toda amargura De todo resentimiento De todo dolor De toda herida De todo engaño Perdónanos Libéranos Señor Hoy entendiendo Señor Que tú nos llamas A perdonar Que es un mandamiento Tú dijiste Señor Que debemos perdonar Hasta 70 veces 7 Es decir Son muchas veces Las que tendremos Que perdonar Pero sabemos Que tú estás Con nosotros Y que tu Espíritu Santo Nos ayuda En medio De toda debilidad Hoy Tomamos la decisión De perdonar A cada persona Que nos ha hecho daño A cada persona Que nos ha herido Que tiene deudas Con nosotros En cada relación Sean esposos Padres Familiares Compañeros Hoy Decidimos Perdonarles Les soltamos Les dejamos ser libres Para que tú puedas Ver por ellos Señor Y recibo tu paz En este día Dígale usted ahí Recibo tu paz Recibo el perdón Recibo esta libertad Señor Arranco de mí La amargura El enojo En el nombre De Jesús Y recibo tu paz Decido buscar la paz Guardar Guardar la paz En mi vida En mi casa En el nombre de Jesús Gracias te damos Señor Amén Amén Si usted hizo esta oración Usted va a comenzar A experimentar paz Va a comenzar A experimentar gozo Porque ya no tiene Deudas con nadie Ha perdonado Dios Dios está trabajando Por ahí trabajando En nuestro corazón Cada día Su palabra Siempre va a traer fruto Que gusto haber estado Con ustedes Que Dios les bendiga Que tengan una buena noche Pero no quiero terminar Antes Sin hacer un llamado En esta noche Sé que hay personas Que se conectan Y que tal vez Es su primera vez Que usted tiene oportunidad De escuchar la palabra De Dios Quiero decirles Que el Señor Jesús Está a la puerta De su corazón Y está llamando Si usted abre su corazón El Señor va a entrar En su vida Va a morar en usted Va a transformar su vida Yo quiero animarle Que usted haga esta oración De entrega al Señor Que le entregue su vida Le entregue su familia Todo lo que usted es Y todo lo que usted tiene Y va a poder experimentar Esa paz de Dios El perdón de sus pecados Como hemos hablado En esta noche Así que si usted No ha tenido todavía La oportunidad De entregar su vida a Cristo Repita conmigo esta oración Con todo su corazón Puede poner su mano derecha En su corazón Y haga esta oración Padre Dios Te doy gracias Por este día Gracias por esta oportunidad De conocerte Hoy me entrego a ti Señor Te pido perdón Por mis pecados Reconozco Que tú Jesús Eres el Hijo de Dios Y que viniste a esta tierra Y moriste por mí En la cruz Para darme salvo La salvación Hoy Señor Vengo a ti Te entrego mi corazón Y te reconozco Como mi Señor Y mi Salvador Cámbiame Señor Transformame Perdono a los que me han hecho daño Señor Y recibo tu paz Gracias Señor Gracias porque hoy Tú haces de mí Una nueva persona Te agradezco con todo mi corazón En el nombre de Jesús Amén Amén Hoy Usted que ha hecho esta oración Es una nueva criatura Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Usted puede comunicarse con nuestra iglesia Si necesita oración Estamos para servirle Querida iglesia Que Dios les bendiga Podemos acercarnos con confianza Al trono de la gracia de Dios Cuando estamos libres de todo este dolor y amargura Que Dios les bendiga Que tengan una buena noche